Oye tío, ¿tú me puedes ayudar en una cosa? ¿Tío? Me dijo. Yo soy su tío. Yo quiero ser, yo quiero ser artista. Ah bueno, aquí lo podemos ayudar, aquí cualquiera actúa. Yo quiero que, yo quiero que tú me lleves a Gold Talent o al programa de Don Francisco. Bueno mire, él... Para actuar. Déjeme explicarle, el programa de Don Francisco ya ha cambiado ya, ¿no ves? Y como esto es un país libre para decir malas palabras. No, pero no diga malas palabras, usted tiene que estudiar, tiene que portarse bien, no ser un niño mal portado. A mí no me hace falta estudiar. ¿Es que puede terminar el reggaetonero? Si yo no estudio, ¿me puedo convertir en reggaetonero? Sí, en Bad Bunny, esa gente, ¿no? Usted debe ser un niño de bien, un niño que aprenda cosas buenas. Decir más palabras con música. Eso es lo que hacen más o menos. Y por eso sí, ganan mucho dinero. Yo quiero ir al show de Don Francisco para hacer invitaciones. Ah, eso, ¿y qué sabe invitar usted? Yo. Ah, tiene su muñequito, qué bueno. Este es Maraca. Usted, usted, usted sabe... Y yo soy este, tra... 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 no, tra... espérate. Ventrículo. No, ventrículo, no, ventrículo, no, no, no. ¿Ventrículo? No, 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 es ventrílocuo, ventrílocuo. ¿Loco, no? No, loco. Este. Lo hago, mira tú. Te voy a... es que yo lo digo con el estómago. El estómago. Lo le digo con el estómago lleno, porque vacío me pongo a hablar mierda. Mira, 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 tío, mira, mira cómo es el mito. Ajá, va bien. Oye, ¿cómo está la cosa por ahí? Oye, dime... No, pero si es Maraquita. Un aplauso para el milito que viene ahí. ¿Cómo le digo? Un aplauso, por favor, aplaudan a Maraquita. ¡Aplausos!